Vamos a hacer un recuento de unos temas que ustedes se acuerdan a lo mejor Es el del abusador, ¿verdad? Aquí en esa explicación es esa Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarle y ya no puede El que piensas que te engaña y que te miente El que busca hacer tus noches de locura Quien te llena de caricia y de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y buen asalto en sus brazos tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Ante otros se haya dado mucho amor Y sé que si pudieras tratarías de borrarlo Que he hecho con tu pobre corazón Que llega y se va común Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero no debe haber en su interior Era por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Si eres enamorada de eso que te reoye y que te envuelve Tiene tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves a creer ¿Qué tipo es ese, mamá, no? El que dice que tu amor no se merece El que intentas ocultarle y ya no puede El que piensas que te engaña y que te miente El que busca hacer tus noches de locura Quien te llena de cariños Quien te lleva con un beso hasta la luna Y buen asalto en sus brazos Pero córrele a mí en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Si eres enamorada de eso Y aunque no lo comprendas Tú siempre vives aquí Será por eso que te conquisto Será por eso que te enamoró Será por eso que te conquisto Se hizo dueño de tu corazón Será por eso que te conquisto Y aunque te mientes Siempre tiene tu amor Será por eso que te conquisto Será algo bueno Porque contigo se quedó Oye, será algo bueno Porque cuando dice que se va Dice No te vayas papi Quien te queda de aquí Y es así Oye, será algo bueno Será por eso que te conquisto En tus noches de pasión Será por eso que te conquisto El que te llena de ternura Será por eso que te conquisto Será por eso que te conquisto Será por eso que te conquisto A veces te lo que haces Está en la iglesia Mi amor Mi amor no puede llegar Sabe que soy Spider-Man Esto está en la que se da la vida Me vas a escapar El que te enrolla Y que te envuelve Hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo confundas Siempre Vienes aquí Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía Es que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo confundas Vuelves con Él Vuelves con Él Vuelves con Él Porque tú sabes Que el que te conoce completita Que te hace unas cositas bien bonitas Que tiene un swing bien sabrosito Pero no tiene chiquito su corazoncito Ese soy yo Gracias, muchas gracias